Un saludo muy fraternal y muy cercano para cada uno de ustedes, gracias por estar conectados con el canal Televid, de manera especial viendo un nuevo despertar, una nueva oportunidad de la mano de la palabra de Dios. Pongamos delante del Señor, mis amores, este día, esta semana, pongamos en las manos del Señor nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras familias y de manera especial esas situaciones que nos angustian, que nos entristecen y que nos quitan la paz para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos dé un rayo de su luz, para que el Señor acontezca en nosotros y de esta manera podamos dar testimonio de Él, primero dentro de nuestros hogares y luego al exterior, con los amigos, en el trabajo, que podamos ser prolongación del Señor. Amén. Amén. Y vamos a la primera lectura del día de hoy, tomada del Levítico, capítulo 19, versículo 1 y 2. El Señor habló a Moisés, di a toda la comunidad de los israelitas, sean santos, porque yo el Señor su Dios, soy santo. Respeten a sus padres y guarden mis sábados, yo soy el Señor su Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor, quiero que tengan muy presente el contexto en el que estamos, cuaresma. Entonces, todos estos textos son un llamado a la conversión. ¿Y qué hace hoy la palabra? Ahora, precisamente un llamado, una invitación, sea santo. Esa es la invitación del Señor hoy, sea santo. Habrá una invitación más hermosa, más cautivadora, más liberadora, que esta que el Señor nos hace en este día, la santidad. Es que no hay otro camino, sean santos, porque yo el Señor su Dios, soy santo. Y santidad es hacer las cosas bien, es hacer las cosas con honestidad, con responsabilidad. Que uno se pueda como, pues empoderar de lo que hace. Cuando uno se empodera de lo que hace. Cuando uno se apasiona con lo que hace, cuando uno está ahí al pie del cañón, como decimos aquí en Antioquia, definitivamente uno está siendo santo. La santidad es la perfección. Pero lo segundo, dice la palabra de Dios, yo soy el Señor su Dios, yo soy el Señor su Dios. Si nosotros no tenemos sino un Señor, no dos señores, un Señor es Dios. Es un llamado a reconocer a Dios y a entender que Él es lo más grande, como dice el canto, lo más sublime. Mis amores, trabajémosle a la santidad. No nos dé miedo a arriesgarnos, así como nos arriesgamos a tantas cosas, arriesguémonos a ser santos. Metámonos en esta aventura de querer hacer las cosas bien, con mucha alegría. Esa será la santidad. Que todos los santos y santas del cielo intercedan por nosotros. De manera especial pienso en Santa Laura Montoya, nuestra primera santa colombiana. Ella que es santa, que nos ayude también a ser santos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Señor Jesús, como Salomón, hoy te queremos pedir que nos regales la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento. Hoy Señor Jesús, ante tanta confusión, ante tanta mentira, ante tanta desinformación, te pedimos, te imploramos, te rogamos, nos regales un rayo de tu luz. Dios nos des la gracia de discernir, de clarificar que es bueno y que es malo, que nos conviene y que no nos conviene. Que seamos asertivos en las decisiones y de esta manera sepamos elegir, elegir entre la vida y no la muerte. Amén.